En la rama de un nopal Hermanos americanos, levantemos la cabeza Y pidamos a los hombres que se cumplan las promesas Ay sí, ay no, pajarito de mi corazón Ay sí, ay no, pajarito lleno de dolor Ay, 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 úsale Hermanos americanos, nuestra tierra no es tan pobre Pero vienen desde lejos y nos dejan sin un cobre Ay sí, ay no, pajarito de mi corazón Ay sí, ay no, pajarito lleno de dolor Ay, 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 úsale Cuando un pobre pide ayuda, se la niegan al momento Le cuentan tantas historias que el pobre se va contento Ay sí, ay no, pajarito de mi corazón Ay sí, ay no, pajarito lleno de dolor Ay, 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 úsale Y si hay que pagar impuestos Y si hay que pagar impuestos, mandarán primero al pobre Que el rico se está ocupando de echar dinero en un sobre Ay sí, ay no, pajarito de mi corazón Ay sí, ay no, pajarito lleno de dolor Afírmate, pajarito de mi corazón La patria pide a sus hijos el respeto y la cordura Los hijos dan a la patria gobernante de piel dura Ay sí, ay no, pajarito de mi corazón Ay sí, ay no, pajarito lleno de dolor En la rama de un nopal El pajarito no ganta De mirar tanta injusticia Se le secó la garganta Ay sí, ay no, pajarito de mi corazón Ay sí, ay no, pajarito lleno de dolor Ay sí, ay no, pajarito lleno de dolor